Soy el sargento viceprimero Merchan Rodríguez Jorge, orgánico de la XXVI Brigada de Selva del Ejército Nacional. Les envío este mensaje desde Leticia, Amazonas, aquí, en límites entre Brasil y Perú, donde las mujeres y hombres servimos con honor en esta región del país, brindando seguridad y tranquilidad en este magnífico destino turístico. Invitamos a los colombianos y a la comunidad extranjera a visitar el departamento del Amazonas. Aquí podrán disfrutar de la belleza de los diferentes municipios, uno de ellos es Puerto Nariño, más conocido como el pesebre natural de Colombia, también el gran río Amazonas, la flora y la fauna que solo se encuentran en esta paradisíaca región del país. Ven al Amazonas a vivir la mejor experiencia de tu vida. Gracias. 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 Gracias.